Somos Periodismo de Opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. ¿Qué tal amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Bienvenidos como siempre a nuestro canal. Este es el titular para hoy. Esta es una noticia bomba. Guaidó involucrado con un bolichico venezolano. Antes de continuar con el desarrollo de esta noticia, queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a suscribirse a nuestro canal, activando por supuesto la campanita de las notificaciones, para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Interesantes temas les vamos a traer en lo subsiguiente. Si les gusta este informe, envíennos un like y por favor, envíennos también sus comentarios. Muchas gracias de antemano. Varias agencias de noticias y medios de comunicación escritos norteamericanos manejan informaciones sobre el posible nexo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con uno de los llamados bolichicos venezolanos. El bolichico venezolano Alejandro Betancourt, quien estaría envuelto en importantes escándalos de corrupción y desfalco a la nación, se estaría presentando como uno de los encargados de financiar a la oposición en Venezuela. Un reportaje publicado por la agencia de noticias Reuters, reveló que Rudolf Giuliani, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría conocido al padre del presidente interino, Juan Guaidó, gracias a su cliente, el magnate venezolano Alejandro Betancourt. Según Reuters, el encuentro se llevó a cabo en agosto pasado en una finca privada en España, con el fin de buscar clemencia judicial en Estados Unidos para el bolichico, quien intenta zafarse de juicios por corrupción en Venezuela, tratando de demostrar sus estrechos vínculos con representantes de la oposición. Pero la verdad es que esta no es la primera vez que relacionan a Guaidó con oscuros personajes involucrados en negocios ilícitos, lavado de activos y corrupción. En la actual situación de crisis del país petrolero, muchos son los actores que han querido tomar parte en esta pelea entre democracia y dictadura para sacar el mejor provecho, ya sea para involucrar al presidente Guaidó en hechos ilícitos o para conseguir dádivas del gobierno norteamericano. El escándalo del famoso maletín verde es uno de los casos más recientes en el que la dictadura de Nicolás Maduro compró las voluntades de algunos parlamentarios de oposición pertenecientes a la Comisión de Contraloría para que hicieran lobby a nivel internacional con el fin de conseguir la exoneración de los testaferros de Nicolás Maduro. De las investigaciones que se les sigue fuera de Venezuela y el principal en este juego de ajedrez es el colombiano Alex Saab, el testaferro mayor o testaferro de testaferros como ahora se le conoce. Saab es el encargado por Nicolás Maduro de manejar a dos docenas más de testaferros menores quienes sostienen las finanzas ilícitas del dictador y de su familia. De acuerdo con las fuentes de la agencia de noticias presuntamente Betancourt le dijo a Giuliani que ayudó a financiar los esfuerzos de Guaidó en secreto para tomar el liderazgo en Venezuela. El empresario venezolano investigado en Estados Unidos esperaba que esa acción permitiera a Giuliani quien también es su abogado convencer al Departamento de Justicia de Estados Unidos de abandonar la investigación por lavado de activos en su contra. Al parecer y según Reuters la reunión se dio en una finca de Betancourt donde entonces se habrían conocido tanto Giuliani como el padre del mandatario interino de Venezuela Juan Guaidó. El abogado de Trump se habría esforzado entonces en tratar de convencer a fiscales de los Estados Unidos de que Betancourt habría ayudado financieramente a la oposición venezolana y que por tanto él estaba haciendo un buen trabajo. Uno de los que habría confirmado la reunión sería Lev Parnas un ex socio de Giuliani. Un mes más tarde en una reunión en Washington Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actúen con calma en el caso de Betancourt según una persona con conocimiento directo de la reunión y Lev Parnas quienes manifestaron que Giuliani dijo a los fiscales que Betancourt había brindado asistencia para los esfuerzos políticos de Guaidó y que por lo tanto estaba haciendo un buen trabajo para los Estados Unidos. El problema es que si eso hubiera ocurrido Washington no tuvo el menor conocimiento de que Betancourt estaba apoyando financieramente a la oposición además no creo que fuera avalado por el gobierno estadounidense debido a que Betancourt estaba siendo investigado por los delitos arriba mencionados además el presidente Guaidó hubiera cometido un grave error si le recibe dineros a alguien que está señalado de lavado de activos por los fiscales estadounidenses porque esto quiere decir que dinero ilícito habría entrado en las arcas de la oposición y los Estados Unidos no se come semejante mermelada. Esta es la primera vez que Parnas detalla su historia sobre Betancourt Giuliani y Venezuela Led Parnas no tiene derecho a hablar sobre esa reunión dijo Giuliani a Reuters en una breve entrevista telefónica fue una reunión confidencial si sucedió la credibilidad de Led Parnas no vale nada añadió Giuliani Reuters no pudo determinar si Betancourt proporcionó financiamiento a la oposición respaldada por Estados Unidos o si simplemente estaba firmando lo que hizo entre tanto Guaidó y el partido voluntad popular negaron haber recibido fondos del bolichico venezolano no conozco al señor Betancourt no hay relación dijo Guaidó a Reuters como tal eso no es posible por su parte Wilmer Guaidó el padre del mandatario interino negó haber conocido a Betancourt en España solo apoyo a mi hijo como toda la familia contra esa dictadura criminal pero no he conocido a nadie añadió Wilmer Guaidó a nuestro entender y saber el bolichico Betancourt debe exponer las pruebas de lo que dice y de llegar a ser cierto el presidente Guaidó estaría en serios problemas pero además si fuera cierto el gobierno de los Estados Unidos sería el primero en llamar a cuenta al Saguaydó pues no nos olvidemos que en el tema de dineros ilícitos Washington lo sabe absolutamente todo la reunión de Giuliani con Betancourt en la finca española y sus esfuerzos para presionar al departamento de justicia en nombre del empresario fueron informados previamente por The Washington Post sin embargo Reuters es el primero en informar que Betancourt le dijo a Giuliani que brindó apoyo financiero a la oposición de Venezuela y que Giuliani promocionó esa supuesta asistencia con los fiscales estadounidenses para lograr clemencia a favor de su cliente en noviembre de 2019 se conoció que el bolichico Alejandro Betancourt investigado por el departamento de estado por presuntos casos de lavado de activos en Venezuela habría contratado a las más costosas firmas de abogados en Estados Unidos para su defensa entre ellos a Rudolph Giuliani abogado personal del presidente Donald Trump Giuliani según el diario The Washington Post habría presionado al departamento de justicia a favor de Betancourt la expresión bolichicos fue creada en 2010 por el escritor y periodista venezolano Juan Carlos Zapata para referirse a la nueva camada de ricos en los tiempos chavistas es decir empresarios jóvenes con familias adineradas en Caracas que habrían multiplicado sus fortunas siendo principalmente contratistas del régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro el reportaje publicado por Reuters hace referencia además a una cita de Elliot Abrams representante especial de Estados Unidos para Venezuela quien habría manifestado preocupación por la posible falta de transparencia en el financiamiento de la oposición venezolana nos preocupan quienes son todas estas personas y como hicieron su dinero y eso es algo que hemos planteado con la oposición dijo Abrams quien también prefirió no hacer referencia a nombres individuales agregó que Giuliani no había sido autorizado para desempeñar ningún papel en la política estadounidense en Venezuela empresarios venezolanos mejor conocidos como bolichicos estarían siendo investigados en Estados Unidos con un caso de lavado de dinero de aproximadamente 1.200 millones de dólares que involucra también al chavismo la demanda penal contra Betancourt alega que altos funcionarios de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA líderes empresariales de élite y banqueros conspiraron para robar dinero de la compañía y luego lavarlo a través de compras de bienes raíces en Miami y otros esquemas de inversión bien amigos de nuestro canal periodismo objetivo noticias hasta aquí hemos llegado con el informe de hoy nos despedimos por ahora y los esperamos en nuestro siguiente video hasta la próxima periodismo periodismo noticias su canal de noticias de opinión no 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 no